Y este fin de semana en todo el país se realizó la Jornada Nacional de Reforestación en donde más de 4 millones de arbolitos fueron plantados. Sus manos juegan la tierra, pero sus padres siembran una semilla que florecerá en sus propios hijos. Para que mis hijas vean que se debe tener respeto y amor por la naturaleza. Pues porque nos gusta que haya mucho oxígeno y nuestros hijos vivan mejor en un futuro. Con este objetivo, 4 millones de árboles se plantaron este domingo en 32 estados del país a través de la Jornada Nacional de Reforestación 2011. Por la mañana, el presidente Felipe Calderón dio el banderazo de inicio en Guanajuato. Con la esperanza de que nuestros bosques se recuperen, bosques abandonados, quemados, depredados por tanto tiempo, tenemos que recuperarnos, tenemos que frenar el deterioro. Que si trabajamos de manera conjunta, podemos tener impactos mucho mayores que si estamos actuando en lo individual. Entonces la jornada pues tiene una función central de concientización, de generar un espacio lúdico para la familia. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, la meta de participación fue superada. Más de 127.700 personas realizaron plantaciones en 4.038 hectáreas correspondientes a 375 predios, acompañados por los titulares de las dependencias federales, estatales y municipales. En el bosque La Primavera, en Zapopan, Jalisco, se plantaron 80.000 pinos. Ahí, el titular de la Conagua advirtió de una crisis de escasez de agua si nuestros bosques continúan deforestandose. Se van agotando los bosques, va creciendo la población y por lo tanto la demanda de agua y en algún momento que no vas a tener agua. Entonces vamos a tener que echar mano de fuentes más lejanas, de desalar agua de mar y entonces todo eso va a representar costos muy altos. Y en el Inter vamos a tener crisis, eso no hay duda. La primavera sufrió los estragos del fuego hace unos meses y hoy cientos acudieron a sanarla. En esta jornada de reforestación realizada en el bosque de la primavera, la participación de los niños fue la más activa y demostraron su conciencia ambiental. La Semarnat estima que un 56% de los árboles sembrados este día sobrevivirá. De acuerdo con la CONAFOR, 16 millones de hectáreas requieren reforestación. Este año solo serán sembradas 350.000. Desde Zapopan, Jalisco, Giovanni López y Fanny Miranda, enviados TBCN.